El World Marketplace de Escondido abierto de miércoles a domingos es el lugar para todas tus compras y ventas. Tenemos fruterías, pescaderías y 10 restaurantes con sabrosas comidas. Rentamos espacios a nuevos vendedores a 10 dólares por día en nuestra área promocional. El viernes a bailar con la tribu chicana, concurso de karaoke. Busca tus carpi dólares para entrar gratis los sábados. Ya está abierto nuestro mercadito oaxaqueño. Tenemos boletos para el bailar sostenientes con la banda Estrellas de Sinaloa en el nuevo Shopper.